El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. El método de Cristo. Calma, calma. Basado en una historia real. Mira, mira sus zapatos. Son los mismos de siempre. Qué increíble. Tanto dinero para usar todos los días en los mismos zapatos. Te dije, soy tacani. Igual. Pero no deja de ser un buen partido. Malditas interesadas. ¿Otra vez mirando a mi Sebastián? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo les voy a hacer entender? De que ustedes tienen que buscar a alguien de su clase. Ya, mamá, tranquilízate, por favor. Calma. Vamos para acá. Ay, Diego. A pesar de que mis papás nunca te quisieron por las ruas. Jamás me voy a arrepentir de haberme casado con tu hijo. Eres el amor de mi vida y te voy a hacer fiel siempre. Sé que somos muy pobres, pero... He conseguido un trabajo. Y te juro que voy a hacer hasta lo imposible para sacar adelante al miguito. Te lo juro. Me va a faltar. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Camila, espera. Quiero hablar contigo. Desde que llegaste a la fábrica, yo justamente pensaba que ya no iba a encontrar ninguna mujer para mí. Adoro tu rostro angelical y tu piel me hace estremecer. No se ha atrevido. Se hará faltar el respeto. Te amo por encima de todo, Camila. Cásate conmigo. Seremos la pareja ideal. Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Tú serás la reina y yo seré el esclavo. Mi mamá ha puesto a la fábrica mi nombre. Te daré mucho dinero. Dieguito va a ser como mi propio hijo y le voy a dar todo lo que tú quieras que le dé. No se meta con mi hijo, don Sebastián. Camila, espera. Escúchame. Soy capaz de hacer cualquier cosa por ti. No me rechaces. No sé qué más hacer, padre. Nunca ha descuidado tanto la fábrica. Pase, pase. Pase, por favor. Ah, padre Gregorio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Doña Soraya, su hijo no tiene nada. ¿Qué te dije, mamá? No estoy enfermo. Solamente estoy enamorado. Perdón, de la padre Gregorio. Usted sabe cómo es mi madre. Ayer trajo a la curandera del pueblo. ¿Lo ve? ¿Lo ve, padre? Mi hijito está embrujado. Ay, mamá, no hable tonterías. ¿Qué tonterías es que te hayas enamorado de una pordiosera? ¿Cómo puedes haberte fijado en una mujer que no es de tu clase? Ay, no, no, no. Sobre mi cadáver. Doña Soraya, por favor. Ay, malditas. Le vengo diciendo esto. Usted no puede tener estas emociones. Malditas. Su corazón está bastante delicado. Le puede venir un ataque. Recuerde que usted tiene un marcapaso. Doña Soraya, lo que usted tiene que hacer es tranquilizarse. Y dejar de estresarse. Camila, permíteme ir a entrar a tu casa. Mientras no acepte mis condiciones, yo no quiero nada con usted. Camila, yo te dije que eso es imposible. Es una letira. Entonces vayas. Por lo menos déjame llevarte a tu casa, ¿sí? Camila, permíteme ir a entrar a tu casa. Te amo por encima de todo, Camila. Cásate conmigo. Seremos la pareja ideal. Mi mamá ha puesto a la fábrica mi nombre. Eres el amor de mi vida y te voy a hacer fiel siempre. Camila, ¿qué pensaste? Vas a ver que no te vas a arrepentir. Yo ya le dije, don Sebastián. Usted aún no sale de las faldas de su mamá. ¿Qué dices? Es ella quien tiene que elegir la esposa. Voy a demostrarte que no es así. Voy a demostrarte que tú eres lo más importante para mí. Haré lo que me pediste. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. Voy a demostrar que tú eres lo más importante para mí. tomé una mala decisión, creí que era lo correcto, no conozco a nadie, no puedo salir a ningún lado y encima Sebastián no me da ni un solo centavo, como extraño a mi pueblo pensé que el dinero me daría la felicidad pero no es así Maldita arrimada, ¿dónde está mi hijo? ¿qué has hecho con él? creías que no te iba a encontrar, ¿no? eso es lo que tú creías lo has arruinado todo, ¡tú eres la culpable! me la vas a pagar, te lo juro que me vas a pagar no te iba a pagar, te lo juro que me vas a pagar, te lo juro que me vas a pagar, te lo juro que me vas a pagar te lo juro que me vas a pagar, te lo juro que me vas a pagar, te lo juro que me vas a pagar si quieres estar firme si quieres estar firme cuando Jesús venga tienes que orar todos los días más de lo que estás orando tienes que estudiar la Biblia todos los días más de lo que estás estudiando y tienes que y tienes que traer a una persona para Cristo esas tres experiencias no pueden estar separadas porque separadas no tienen ningún valor la sierva del Señor al hecho de orar y estudiar la Biblia y nada más le llama devoción abstracta devoción vacía devoción hueca ¿tú crees que te vas a salvar porque vas una vez por semana a la iglesia? la salvación es Cristo y si quieres permanecer salvo tienes que permanecer en Cristo ¿y qué cosa es permanecer en Cristo? orar todos los días estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo porque si no ¿de dónde viene la fuerza? la fuerza espiritual viene de Dios y para eso hay que estar en Él ¿y qué quiere decir estar en Él? orar todos los días estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo el doctor viene en unos momentos sí, gracias ¿se encuentra bien? sí, no hay nada yo salí a decir lo mismo tranquila no importa el problema que tengas para Dios nada es imposible Él te ama Jesús te ama déjame orar por ti ¿cuál es su nombre? Camila Dios mío Jesús mío te pido por Camila tú sabes sus problemas tú sabes que es lo que atraviesa en su corazón que la intranquiliza ayúdena por el hijo que lleva en su vientre por su familia por su matrimonio ayúdena Señor Jesús capítulo 22 versículo 16 ahora pues ¿qué esperas? ¿qué esperas? levanta-te bautiza-te y lava tus pecados invocando su nombre increíble impresionante y ahora pues ¿qué esperas? estoy hablando a una mujer que tiene soledad que tiene una herida espiritual en su corazón estoy hablando a una persona rica que tiene plata que tiene dinero que tiene prácticamente todo pero no tiene paz en su corazón estoy hablando a alguien que está mirando en la pantalla pero está solo está solo en un hotel está solo solo solito mirando amigo Dios está aquí invitando te a tomar una decisión ¿por qué no pasas? ¿por qué no abre tu corazón? ¿por qué no permites a Dios hacer un milagro un cambio un cambio un cambio total en su corazón una vida una vida nueva es el momento de tomar una decisión muy importante creo que sí voy a bautizarme voy a recibir a Dios en mi corazón Él te espera gracias vamos a Dios Hola, mi amor. Llegaste temprano a casa. ¿Estas son obras de ella? ¡Ya te dije que dejas de ir esa iglesia de fanáticos! ¿Qué te has creído? ¿Ah? ¿Pero qué haces? ¿Viste que atrevida eres? ¡Maldita! ¡Basta! ¡No vuelvas a tocar a mis hijos! ¿Entendiste? ¡Nunca más! ¿Por qué estás tan lejos de mí, Señor? ¿Por qué te ocultas cuando más te necesito? ¡Madre! ¡Levántate ahora! ¡Tú que miras mi tristeza y sufrimiento! ¡Tú que eres el consuelo para los corazones perdidos! ¡No me dejes sola, Padre! ¡Por favor, Padre! ¡Echa mi clamor y defiéndeme ahora! Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me empastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su amor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vivo en un infierno, Isabela. Los dos se han unido en mi contra. He pensado en huir y volver a Trujillo, pero no tengo dinero. Y tampoco quiero dejar a mi segundo hijo sin padre. No sé por qué justo ahora, cuando acabo de bautizarme, me pasa todo esto. ¿Por qué Dios permite algo así? ¿Por qué? Justamente por eso, Camila. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido antes de que conocieras a Jesús? No incline. ¿De dónde habrías sacado fuerzas para resistir? En primer lugar, deja de mirar a tu suegra y a tu esposo como tus enemigos. ¿Entiende? Estás luchando contra el enemigo equivocado. Es Satanás quien está detrás de todo esto. Jesús dijo, Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir. En segundo lugar, tienes que fortalecerte en Dios. Vas a vestirte de su armadura. Es hora de que comiences a orar todos los días por la salvación de tu esposo y de tu suegra. Entiende, tú no los vas a cambiar. Esa no es tu responsabilidad. Ese es el trabajo de Dios. A ti te toca amarlos. Buscar a Dios todos los días. Y confiar plenamente en su palabra. Debes interceder por ellos y pedirle a Dios que haga lo que sabe hacer muy bien. Que es cambiar corazones. Entonces, cuando orar, leer la Biblia y dar testimonio de Jesús, lleguen a ser un hábito diario en tu vida, vas a estar preparada para vencer cualquier batalla. La victoria no llega sola, Camila. Es el resultado de mucha paciencia. Y mucho esfuerzo personal. Gracias por ver el video. Buenas tardes, doña Soraya. ¿Y desde cuándo aprendiste a saludar, Casafortunas? ¿Crees que saludando me vas a ganar mi favor? Estás muy equivocada, ¿eh? Dime, ¿cómo hago para que me entiendas que tú no perteneces a nuestra clase? Disculpe, doña Soraya, pero ante Dios, todos somos iguales. ¡Ay, qué lisura! ¡Iguales! Sobre mi cadáver, te vas a quedar con mi hijo. Tú no eres mujer para Sebastián. Y quiero advertirte algo. Yo voy a hacer todo lo posible para alejarte de mi hijo. No puedo más, señor. No puedo. No sé orar. Estoy tan furiosa con ella. Me han herido tanto. Pero, ¿qué hago, Jesús? ¿Qué hago? Sí, 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 yo sé que es mi culpa. Que me casé por interés. Pero... ¿Cómo iba a criar a mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú no eres mi mujer para Sebastián. Dame a mí. A Sebastián. Y a mi suegra. Un nuevo corazón. Pero él da mayor gracia. Por esto dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, toma el control de mi vida. Me someto a tu voluntad. Ayúdame a perdonar a Sebastián y a doña Soraya. No quiero sentir más resentimiento hacia ellos. Porque tú también derramaste tu sangre sobre ellos. Espero que lo hayas preparado como me gusta. Claro, Sebastián. ¿Te sientes bien? ¿No estás enferma? ¿Por qué? No sé. ¿No hay más sarcasmos? Últimamente estás bien callada. Tú no lo es así. ¿Así cómo? Estás cambiada. Espero que no estés tramando algo. Espero que te guste. ¡Guau! Estás justo como me gusta. Qué buena que te guste. ¡Mmm, muy rico! Mamá, ¿ya percibiste el cambio en Camila? Sí, hijo. Pero no quería decirte nada. Apenas llegué, me di cuenta. Ella no es la muchachita respondona que me conoce. ¿Qué le has hecho? Yo no le he hecho nada, mamá. Ella empezaba a preocuparme ese cambio. De pronto ya aprendió la lección. Se va a cansar y se irá. Ten cuidado, hijo. Mucho cuidado. Esa loca puede estar engañándote. ¿Estás seguro que ese pequeño es hijo tuyo? Porque estas casas fortunas son capaces de hacer todo. Y robar nuestro dinero. Dios mío, gracias por todo lo que estás logrando en mí. Te pido que me ayudes y que me llenes de tu amor. Que me sigas dando de la fortaleza. Para amar cada día más a mi esposo. Ah, con que rezando, ¿verdad? Ahora entiendo. Es eso. Desde que vas a esa maldita iglesia de protestantes ignorantes has cambiado. Seguro que has conocido un hermanito ahí, ¿verdad? Sabía que no te aguantarías. Cuídate, querida. Porque si es verdad, ni te imaginas lo que te voy a hacer. Eres una cualquiera. Jesús, en ti confío. Dame la fuerza para soportar todo este mal rato. Yo sé que vas a hacer un milagro en ellos. Yo lo sé, señor Jesús. Vas a cambiar a mi esposo y a mi suegra. Van a servirte. Al igual que yo. Te amo, Jesús. Eres mi refugio y mi fortaleza. En ti confío, Jesús. Cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz. Cumpleaños, mamita. Que los cumplas feliz. ¿Qué de cumpleaños, mamita? Ay, tú sabes que te amo con todo mi corazón, mamita. Feliz cumpleaños, doña Soraya. Lo hicimos con mucho cariño. Doña Soraya, ¿puedo rezar por usted? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Te agradezco con todo mi corazón por el año que le has regalado a doña Soraya. Ella es una maravillosa hija tuya. Te agradezco también porque le has cuidado y protegido a lo largo de su vida. Y ahora le estás regalando un nuevo año de vida. Agradezco también porque ella es la madre de mi esposo, a quien amo con todo mi corazón. Gracias por cuidarla y protegerla. En el nombre de Jesús. Amén. Camila. Quiero pedirte perdón por todo el daño que te hice. No sé qué está pasando contigo, pero estás diferente. Ya no eres la chiquilla malcriada que conocí en Trujillo. No más, doña Soraya. Esa Camila murió. Ahora soy una nueva criatura transformada por la sangre preciosa de Jesús. ¿Qué me dices? Las sagradas escrituras dicen que si uno está en Cristo nuevas criaturas dicen las cosas viejas pasaron ahora todas son hechas nuevas. ¿Y eso está en la Biblia? Claro que sí. Demuéstramelo. Con mucho gusto, doña Soraya. Se lo voy a mostrar en su Biblia. ¿Vamos a su habitación? Sí. Satanás, hasta aquí llegaste. No te saldrás con la tuya. Porque Jesús ya tomó mi caso y el de toda mi familia. No te daré el lujo de que me quites ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi suegra. Dios, te necesito. Si tú eres real, por favor, cambia mi vida. Cambia mi vida. Gracias, Jesús. Gracias por darme esta paz en mi corazón. Muchísimas gracias, querido Jesús, porque nunca me había sentido tan bien en la vida. Nunca, Jesús. Y ahora que te conozco, nunca te voy a dejar. Nunca. Hola, bienvenido. Hola, feliz saludo. Hola, bienvenido. Feliz sábado. Hola, bienvenido. Es un momento maravilloso para agradecer a Dios por su cuidado, por sus bendiciones y también por participar de la adoración. Hoy será un sábado distinto. Hoy habrá una ceremonia bautismal y justamente Soraya y Sebastián están ingresando, quienes van a entregar su vida a Jesús. Camila, qué bendición. Queremos, por favor, pedirles que se pongan en pie para darles una cordial bienvenida. Soraya fue transformada por el amor de Jesús. Dios, yo como ministro del Evangelio, para el perdón de sus pecados, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 El Espíritu Santo Amén Es increíble Isabela La verdad que no lo puedo creer Pero estoy completamente enamorada de Sebastián Al punto de que si tuviera que pasar por todas las cosas malas por las que pasé Lo repetiría sin dudarlo Con tal de tener al hombre maravilloso que tengo ahora Ese es el Dios al que adoramos Camila El que nos da todo lo que necesitamos Aunque no los merezcamos Sí Isabela Quería agradecerte también porque fuiste tú quien me llevó a los pies de Jesús Compartiste tu fe conmigo Dios te puso en mi camino Isabela Muchísimas gracias Gracias por enseñarme a luchar con las armas de Cristo Era mi obligación Pero también mi privilegio Ay mira, justo es él Aló mi amor ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Gané la batalla a Satanás Y gané dos almas más para el reino de los cielos Aprendí que el único camino para crecer y vencer en la vida cristiana Es orar, leer la Biblia y acercarse a las personas con el deseo de llevarlas a Cristo Padre mía Mi corazón se alegra en ti Porque cuando casi moría Mi oración llegó hasta ti y tú me escuchaste Alabado y bendito seas Señor Porque cuando la rebeldía me consumía Tu palabra me transformó Te agradezco infinitamente Señor Porque al perdonar a Soraya y a Sebastián Comencé a ganarlos para ti Te amo tanto Padre mío Aprendí que ningún corazón es difícil Cuando se sigue el método de Cristo Grande sí Grande eres Señor Pero ahora levanta a tu pueblo Hay una tarea personal a ser hecha por cada miembro de tu iglesia Una obra individual indelegable Padre amado Si todos te lleváramos cada año solo a una persona Y si cada uno buscara solo a uno para llevarlo a tus pies Levantaríamos una gran cadena de salvación Con discípulos que se multiplicarían hasta engundar el mundo entero con tu amor Por eso Padre levántanos Por eso Padre levántanos Levántanos Señor Levanta una generación de hombres y mujeres Que oren todos los días más de lo que lo han estado haciendo Que estudien la Biblia todos los días más de lo que lo han estado estudiando Levanta Señor Levanta Señor una generación de hombres y mujeres Que lleven nuevos discípulos para tu reino Oh Padre El tiempo se acaba y tu segunda venida está a las puertas El mundo vive en días muy oscuros Sin esperanza y sin amor Por eso Padre A ti te pido Levanta un pueblo fuerte y puro que lleve al mundo la luz de tu amor Un pueblo con discípulos que al moverse por las calles de la vida Desprendan tu amor Que reflejen tu carácter Levántanos Señor Levántanos Porque cuando tu amor se refleje en cada miembro de tu iglesia Cuando cada miembro participe en la misión usando el método de Cristo El último mensaje será dado a este mundo Y tú vendrás a recoger a tu pueblo Señor Levántanos Señor Levántanos Levanta a la última generación que inundará al mundo entero con tu amor Y en nombre de Jesús te lo pido Amén El último mensaje será dado a tu pelo amor A ti, Jesús, me diste todo por amor Dejando mi pasado ahí, en una cruz A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad Me viste siendo un pecador, sin valor Canta con nosotros, dile a Jesús A ti, Jesús, que diste todo por amor Dejando mi pasado ahí, en una cruz A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad Me viste siendo un pecador, sin valor ¿Por qué no alzas tus manos y le dices con nosotros? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí Tú lo clavaste en una cruz Y despojaste a principados y potestades No sé si viste en una cruz, me diste luz Si anulaste, si anulaste Todo el decreto que había encontrado en mí Tú lo clavaste en una cruz Y despojaste a principados y potestades Los ascibiste en una cruz Y despojaste a principados y potestades Jesús ¡Ay cócoli! ¡Es que si anulaste a lafire! ¡Ay cócoli! ¡Ay cócoli! ¡Ay cócoli! En una cruz Y despojaste a principados y potestades A ti Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí, en una cruz. A ti Jesús, y solo a ti, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador, sin valor. Dime, ¿cómo yo podré pagar, Señor? Díselo con tus manos arriba. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz. Y descontraste a principados y potestades, los exhibiste por la cruz. Me diste luz, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí. Tú lo clavaste en una cruz. Y descontraste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz. Me diste luz, Jesús, Jesús. Dale gracias a Jesús, el signo de adoración. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste. En una cruz, y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz. Me diste luz. Me diste luz, dile a Jesús, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí. Tú lo clavaste en una cruz. Tú lo clavaste en una cruz. Me diste luz. Me diste luz, Jesús, Jesús. Vamos a adorar a Jesús. Vamos a adorar a Jesús. Jesús. Jesús, tú eres digno de adoración. Gracias por ver el video